Cuando en el país se vive un intenso debate sobre la despenalización del aborto, los sacerdotes de la diócesis de Talca se reunieron en una santa misa en donde se pidió por la protección de la vida. Siempre uno siente dolor y es normal porque Jesucristo nos invita a defender siempre la vida. Entonces, con dolor uno enfrenta y vive esas situaciones frente a estos temas legislativos, sobre todo ahora el tema del aborto. Los sacerdotes de Talca reafirmaron la convicción de proteger la vida, desde su concepción hasta el día final. La despenalización del aborto va por tres líneas que para los párrocos de la diócesis no se condicen con el amor por la vida. Independiente de estos casos, porque fíjate tú que a uno como sacerdote le toca muchas veces acompañar, estar al otro lado. Y la satisfacción de acompañar a esas mamás que vienen hijos con problemas y todo, lo que ellas viven al dejar que su hijo nazca, que siga el curso normal de la vida, fíjate tú, es una bendición. El aborto es una... la madre Teresa Calcuta, que sabía mucho del sufrimiento, decía que el aborto es una tragedia para un país, ¿no? Porque una sociedad que no respeta la vida rompe el sustento básico de la sociedad. Un total recogimiento. Los párrocos seguidores de la obra de San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, pidieron la intercesión divina en un debate de muchas posturas acerca de cuál es el momento en donde empieza la vida. La vida Teresa Calcuta, que no respeta la vida rompe el sustento básico de la vida rompe el sustento básico de la vida rompe el sustento básico.